Hoy te presentamos estas ideas de outfits inspiradas en la bella Esther Expósito, la actriz de la reconocida serie española producida por Netflix, Élite. La actriz que interpreta a Karla en la exitosa serie tiene tan solo 20 años y es del signo acuario. Esta chica no solo llama la atención por su talento y belleza, sino también por su buen gusto en la moda y el buen vestir. Su estilo es fresco y muy variado, hay días que puede sorprender vistiendo realmente elegante y sofisticada, mientras hay otros días que opta por atuendos mucho más relajados como los shorts. No importa el tipo de atuendo que elija esta chica, la verdad es que siempre luce divina. Espero que estas ideas de outfits inspirados en Esther te hayan ayudado a decidir los próximos atuendos de tu semana y te den una luz sobre lo próximo que puedes comprar para agregar a tu armario. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.